Hola cabrones. Bienvenidos a otra pendejada más de este canal. A ver no quiero que toen al este vídeo. Se trata de las nuevas noticias que saca éxito. Ustedes se preguntarán a qué refiero. Me refiero que aquí en México se está dando mucho el feminicidio. En serio fuera de mamadas este tema me encabrona un putero ya que cada puto día que pasa me encuentro con que ya violaron a otra mujer. En serio esto se está saliendo de control y todo gracias al nuevo pendejo que entró como presidente. Cabrón de mierda prometiste un chingo de mierdas pues ahora las cumples. A ti no te gustaría que violaran a tu madre. Entonces ponte verga y haz algo mierda. ¿Por qué carajo pasa esto si la mujer es el ser más dulce de este mundo? Sin las mujeres nosotros no viviríamos. Estoy en contra del feminicidio y de todas sus putas faltas de la inseguridad. Me arden los huevos de coraje y de la puta rabia que me da al ver o escuchar esto. Infelices violadores hijos de perra. Ya estoy hasta la madre de que nadie haga nada. Así que todos alseos la voz por nuestras mujeres de todo el mundo. Que castiguen a los putos asesinos violadores y acosadores. Este año se vio afectado por todas estas sierdas. Alto. Deténganse ya. E vale verga a lo que coenten en este vídeo pero pongan un alto. Ya basta violadores. Basta. Amigos les pediría que compartan este vídeo. Ya que así podéis detener a estos desgraciados. De mi parte es todo. Suscríbete y no olvides darle like.